¡Hola Guanajuato! Estas son las cuatro más importantes del día. 1. La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, APAOT, envió a los municipios recomendaciones para evitar que las personas involucradas en la recolección de basura contraigan el COVID-19. Esto debido a que entran en contacto con los residuos sólidos durante el servicio de recolección, traslado, transferencia y disposición final, por ello es importante que utilicen equipo como guantes, mascarilla y lentes de protección. Entre las recomendaciones que deben atender están, la revisión médica del personal antes y después de su trabajo, además las unidades que transportan la basura deberán ser lavadas y desinfectadas al principio y al final de la jornada. 2. En el municipio de León se hacen más de 200 muestras diarias a personas con síntomas de COVID-19. La toma de estas muestras se realiza después de un interrogatorio de estudio de caso tras haberlo reportado a la línea 800-627-2583. La Secretaría de Salud exhortó a la población a seguir con el lavado frecuente de manos, evitar tocarse la cara y quedarse en casa. 3. El sistema de urgencias para el estado de Guanajuato y Suez ha realizado más de 2.000 traslados de pacientes relacionados al COVID-19 en los 46 municipios de la entidad. Con ello, de acuerdo a los reportes del sector salud federal, Guanajuato es la tercera entidad en el país con la mayor movilidad de su servicio de urgencias solo después de la Ciudad de México y Yucatán. El modelo de trabajo del sistema de urgencias se ha convertido en los mejores esquemas de servicio del país. 4. Las próximas dos semanas son las más complicadas de infección comunitaria por COVID-19 en el estado de Guanajuato. Ante este panorama, el sector salud cuenta con 850 ventiladores distribuidos en las unidades médicas que cuentan con un área para pacientes COVID. En este momento, la estrategia Quédate en Casa es la mejor para prevenir el contagio comunitario, así como el lavado frecuente de manos. Estas fueron las 4 de hoy. Recuerda compartir la grandeza de Guanajuato usando el hashtag Hola GTO, nos vemos en la próxima.